Bueno, buenas tardes a todos, a todas, esta es la reunión de Wordpress Alicante, otra vez volvemos online en formato Zoom, anteriormente el formato que teníamos era YouTube, de StreamYard, de toda la vida, de toda la vida confinada, pero ahora sí que hemos cambiado a Zoom por el tema este de, bueno, jugernos las caras, vi que hay varias meetups hacían este tipo de formatos, así que, bueno, y ya vi también que Zoom permitía grabar en modo gratuito, para que los que no lo sepáis, que ya admiten reuniones de más de dos personas y graban, ¿vale? Es interesante eso. Bueno, pues, nada, hoy esta tarde tenemos a Rosa Pérez, que Rosa es informática y también se dedica, pues bueno, a todo lo que nos dedicamos los que estamos aquí, implementadora Wordpress, diseñadora, desarrolladora en el sitio web, y nada, yo a Rosa la conocí en una charla que dio en la WordCast Santander de, creo que era 2017, que me encantó su charla, habló de algo así como, mi cliente es un carnicero o algo así, ¿no? Era, sí, no sé, sí, ¿no? Ah, sí, os lo voy a presentar hoy también, que le tengo por aquí. Ah, genial, 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 pues ya veréis, es una charla que me interesó mucho por el tema de que vamos a hablar sobre todo del panel de administración de WordCast y de cómo podemos mejorarlo para que sea mucho más fácil para nuestros clientes, que precisamente no son ni informáticos, ni son nativos digitales, etcétera, ¿no? Bueno, únicamente comentaros que esta mitad está patrocinada por Weglot y WebEmpresa, que esperemos que pronto podamos reunirnos físicamente para hacer uso de las birras y de todo lo que esta gente nos ofrece. Y, bueno, yo espero, espero que en septiembre, no sé, aquí mucha gente ya estará vacunada, yo todavía no, desgraciadamente, espero en septiembre, octubre ya poder volver a las mitas físicas. Mientras tanto, lo que os estaba comentando antes en Petit Comité, tanto julio como agosto, vamos a intentar hacer mesas redondas, así más discernidas, no unas charlas, sobre un tema en concreto y yo iré preguntando, pues, sacando temas a esas personas para hablar de ese tema, de ese topic, ¿no? La siguiente charla va a ser sobre, bueno, qué hacer a partir de recibir, o sea, de que tu cliente te hace este presupuesto, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que orientar las siguientes fases del proyecto. Y con nosotras van a estar, uy, Rosa, yo estoy pensando en ver nada, bueno, Isa Gómez y Esther Solá, que son ambas también profesionales en Wordpress y seguro que nos tienen un montón de cosas que contar. Nada más, no me rollo más, Rosa, te dejo a ti, si quieres compartirnos la pantalla y no voy a dejar de compartir. Muy bien, voy a ello. Gente, que estáis por el chat, cualquier cosita que veis, que queráis comentar, podéis comentaros en el chat, luego tendremos un turno de preguntas, por si alguien se anima a hablarnos y hacer la pregunta en directo, bueno, en directo, a viva voz, pues que lo hagan sin fin, y nada, si tenéis ya los micrófonos, quizás, pues perfecto, ¿vale? Yo voy a seguir por aquí, cualquier cosa, sin el chat. Muy bien. No, cualquier cosa que tengáis sobre la marcha, también me vais preguntando, que si no, le he comentado a Flavia, yo me puedo enrollar. Sí, si quieres, Rosa, si hay alguna pregunta que viene a colación con algo que estés hablando en ese momento, te la hago, ¿vale? Eso es, eso es. Me vais contando sin ningún problema, ¿vale? Genial. Bueno, pues empiezo un poquito. Como poníamos por ahí en el título, que tampoco fue tan fácil de ponerlo, este ratito quería estar con vosotros hablando sobre lo que se llama la AX, que es la usabilidad de autor. Muchas veces oímos esto de UX, ¿no? Pero la parte de AX a veces nos queda un poco por ahí. Creo que me he ido de todas formas un poquito hacia adelante. Pero bueno, eso es lo que os decía. Hablar un poco de la usabilidad de autor, ¿no? Estos autores, las personas que crean contenido en una web, que muchas veces nos olvidamos un poquito de ellas. Bueno, ya la presentante es un poco Flavia, yo me llamo Rosa, os pongo Caiso, por ahí, soy de Bilbao. Bueno, realmente soy de las afueras de Bilbao, ¿no? Yo digo siempre que soy de las afueras, soy de Portugalete, de un pueblecito que está como a 20 kilómetros. Me dedico desde hace muchos años al tema de desarrollo web. Y desde hace tres añitos en una aventura llamada Gaptime, que si os interesa podéis buscarlo por ahí, que nos dedicamos un poquito a temas de ciberseguridad en colegios. Tenéis mis datos también, os los pongo, pero no prometo hacer mucho caso, ¿vale? Soy un poco... Flavia ya lo ha sufrido. No me gusta mucho... No suelo revisar mucho las redes sociales y este tipo de cosas, pese a que me tiran de las orejas por eso. Bueno, lo que os decía, la usabilidad de autor es este tipo de usabilidad de los usuarios que crean o gestionan las webs, ¿no? Y sobre todo la parte de contenido de las webs. En este caso me voy a centrar todo en WordPress, que es lo que nos ocupa. Pero hay diferentes libros y un montón de documentación para casi cualquier CMS, ¿vale? Porque muchas de las cosas pueden ser comunes para varios. Empezar un poquito simplemente diciendo las diferencias, que algunas son muy evidentes, ¿no? La parte de usuario, la UX, trata de hacer la experiencia fácil, más útil, accesible para los usuarios, este tipo de cosas. La UX también no significa que no tengamos que hacerle la experiencia fácil al usuario, sino todo lo contrario. Vais a ver que lo que os voy a contar hoy va a ser intentar hacerse lo más fácil posible. Pero sí que muchas veces tenemos que centrarnos, los autores buscan más la eficiencia, la rapidez, ¿no? De que lo que yo haga lo pueda hacer rápido, que me ahorre trabajo. Cosas que tengo que hacer muy repetitivas varias veces al día o a la semana, pues que pueda hacerlas de forma más o menos fácil. Y también una parte que también tiene la UX, que a mí me parece muy importante, sobre todo con el tipo de autores que os voy a presentar ahora, que es la parte de la lógica. Muchas veces nosotros cuando llevamos mucho tiempo con WordPress y ya conocemos el panel de administrador, conocemos un poco la estructura, sabemos dónde está cada cosa. Pero para un usuario que viene nuevo no siempre es tan lógico, ¿no? Buscar ciertas cosas por algunos nombres o algunas traducciones que tenemos o que estén en un sitio en concreto. Entonces, con la usabilidad del autor, quedémonos con que vamos a intentar hacerlo eficiente, rápido y más o menos lógico para el autor. El término de AX yo creo que tampoco es muy antiguo, yo creo que es del 2010 o así, la primera vez que se escuchó. Lo dijo un tal Rick Jagodich, lo tenéis ahí. Y hay un libro que es muy, muy bueno, que a mí me ha gustado mucho. Es un poquito espeso de leer algunas partes y no, yo me perdía un poquito con el inglés, con algunos conceptos, solo está en inglés, no lo he encontrado yo traducido. Pero la verdad que es que dice cosas muy interesantes y muy lógicas. Y se pueden resumir en esto, que a mí es una de las cosas que más me gusta, que es, consiste la usabilidad del autor en darle a los autores la funcionalidad que necesitan, solo. Ni más, ni menos. Muchas veces no encuentran algunas funciones, podemos decir que tienen menos funcionalidades, igual yo que sé, imaginaros que les damos un rol que no les permite hacer ciertas cosas. Y pensamos que esos son los problemas que podemos tener con los autores, que no les dejamos hacer ciertas cosas. Pero con muchos perfiles de autores, y os voy a decir uno en concreto ahora mismo, nos pasa muchas veces que más, al final es más complicado. Darles un montón de opciones no hace más que guiarles y que no encuentren las cosas. Vamos a ir a lo adecuado, lo justo y necesario para cada uno de nuestros autores o las personas que tengan que entrar a la parte de administración de nuestro blog. Antes os comentaba, Flavia, que yo en Santander hablaba de Josechu y surgió en 2017, eso es, y era un cliente que tenía y sigo teniendo. No diré ni si por suerte o por desgracia, no vaya a ser que estas cosas llegan, pero en este momento, cuando yo empecé con este cliente y otros clientes parecidos, me di cuenta de que tenía que hacer algo relacionado con esto, intentar hacerle las cosas un poquito más fácil. Os presento un poco, os pongo aquí el perfil de Josechu. Josechu es carnicero, como os pongo ahí, es carnicero de Bilbao, es el mejor carnicero de todo Bilbao, tiene la mejor carne y el mejor chuletón de Bilbao. Sabéis que si es de Bilbao se puede ampliar al mundo entero, con lo que es el mejor carnicero del mundo. Josechu no tenía página web, pero tiene un cuñado muy majo de estos que le dice que tiene que poner una página web y además que la tiene que poner en WordPress porque él ha oído algo de esto que es muy fácil, que es muy intuitivo y además le va a permitir cambiar la web como él quiera. Va a poder crear las diferentes páginas, los contenidos de las diferentes páginas. Quiere en un momento vender productos online, vender carne y ciertos productos que ella tiene realizados con esa carne, los quiere vender, con lo que también tiene que ir actualizando sus productos y además tiene a su mujer que es muy maja también y que tiene un blog, le apetece ser bloguera y tiene todas esas recetas de cocina que hace con los productos de la carnicería, pues las quiere subir ahí y las quiere ir de alguna forma publicando. Entonces necesita algo que sea esto, que sea muy fácil, que sea muy sencillo y que pueda hacerlo él, porque también tiene la idea de que ha contactado en algún momento con diferentes empresas que le han vendido la web maravillosa y que luego se ha quedado ahí, ha tenido que cambiarlo, no tiene muy buenas experiencias. Y contacta conmigo, contacta con diferentes empresas y le hablamos de que WordPress es fácil y que WordPress es muy intuitivo. Y ponía también aquí en su día la definición de fácil e intuitivo. Algo fácil según la RAE es algo que no requiere gran esfuerzo o capacidad y algo intuitivo es algo que tiene la facultad de que se comprenden las cosas de forma instantánea. Entonces, Josechu nos viene con esta idea de que WordPress es súper fácil, que no le va a requerir gran esfuerzo y además va a ser así, va a ser así instantáneamente, va a aprender cómo utilizarlo. No sabe muy bien cómo, pero bueno, esa es la idea que tiene en la cabeza. Y entonces le empiezas a explicar. No le dices, tranquilo Josechu, que además esto es súper fácil, solo tienes que entender tres o cuatro cosas en WordPress y vas a ver que entendiendo esto ya puedes manejarlo sin ningún problema. ¿Qué cosas tienes que entender? Pues fíjate, en WordPress tienes por un lado entradas y por otro lado tienes páginas. Las entradas, que es donde tú tienes tu blog, donde tienes tus noticias, donde puedes tener tus recetas, tienen categorías. Y también puedes tener etiquetas. Aquí viene el problema ya de explicarle muchas veces qué son las etiquetas. Como el hashtag este Twitter, pues no tiene redes sociales. Bueno, pues es una forma de categorizarlo distinto a las categorías. Bueno, ahí cada uno se lo intentamos explicar como podemos para que lo entienda. Por cierto, las páginas no tienen categorías ni tienen etiquetas, pero las páginas las podemos poner en jerarquía. También tenemos temas que puedes elegir el que tú quieras y adaptarlo a medida y configurarlo para ti. Tenemos plantillas de páginas, que no es lo mismo. Son configuraciones que puedes hacer, cambios en una página en concreto. Tenemos también diferentes gestores de contenidos. Te puedo poner cualquiera de ellos. También tienes, si no te gusta, el editor clásico o encima tienes Gutenberg. Y cada uno de ellos funciona de forma independiente. En uno tienes bloques, en otro tienes filas, en otro tienes secciones. Pero no te preocupes que es súper fácil todo esto. Y además, si quieres que te lo haga un poco más a medida, por ejemplo, para el tema de las recetas, puedo crearte un custom post-type o utilizar los metaboxes o crear algún tipo de categoría que sea más sencilla para ti. Entonces, tenemos a José Chu, que yo le he soltado este párrafo de... En cinco minutos le he metido 20 palabras y se nos queda así. Y nos dice, pero no me decías que WordPress era fácil y era intuitivo. Y además le damos acceso a un panel de administración en el que tiene 50 secciones y 50 menús con cosas súper raras que él no entiende. Bueno, pues la idea es cómo a través de la usabilidad de autor podemos hacerle esto mucho más fácil a José Chu. Y a José Chu y a todos los perfiles parecidos a este, que son clientes o usuarios de webs que, por un lado, no tienen por qué saber de informática. José Chu es carnicero y ya está, nada más. Ni le interesa. Lo único que quiere es poder hacer las cosas su día a día más fácil. Que si tiene una oferta en concreto, que pueda subirla y de forma rápida. Su mujer, si tiene una nueva receta que se ha tirado cocinando el fin de semana, que la pueda subir de forma más o menos sencilla. No les interesa nada más. Que eso lo tengan, que funcione y que no se rompa. Aquí podemos hacer, no todos los clientes son como este. También la usabilidad de autor deberíamos adaptarla un poco al perfil del cliente. Habrá algunos que, por ejemplo, sean gestores de un comercio electrónico, un WooCommerce, por ejemplo. Pues quizá esos que entren todos los días estén más acostumbrados a utilizarlo y al final se adapten mejor a las cosas que les pongamos. Pero pensar en perfiles como este de José Chu, que probablemente entre una vez, no vuelva a entrar en tres meses y al de tres meses tiene que volver y acordarse de cómo se hacen estas cosas. Entonces, intentemos hacerse lo más fácil. Y yo aquí lo bueno sería que os intentara vender esto como que le estamos haciendo WordPress más fácil a José Chu y a todos ellos. Pero yo no soy tan buena persona, aunque lo pueda parecer, mi madre lo dice. Y yo quiero pensar también en nosotros. Si yo inicialmente me puse a hacer esto y a investigar y hacerlo más fácil, era porque clientes de este tipo me estaban todo el rato llamando. Les terminas la web y ahora cámbiame esto. O esto cómo se hacía. O es que he subido esta foto y ahora se me deforma. O he copiado y pegado de Word y fíjate lo que me pasa ahora mismo. Entonces, sí, sí, está muy bien. Yo en el fondo quiero hacérselo más fácil para ellos. Pero si no os engaño por ahí, a ver si os engaño con lo que estamos haciendo más fácil para nosotros. La idea es que también nos ahorre tiempo a nosotros, por lo menos en el futuro. Y voy a ir viendo algunas cositas que por defecto, algunas voy a pasar súper rápido, porque creo que son ya bastante lógicas. Pero otras que podemos ir haciendo que igual no son tan evidentes y que creo que pueden ahorrar mucho tiempo para nosotros y para nuestros clientes. La primera y una de las más claras siempre es la parte del acceso a WordPress. ¿Cómo accedemos? Con el UWP Admin, sabéis que WordPress tiene esta por defecto, que es la que utilizamos, tiene otras, Admin Login. Está muy bien, pero el login como tal puede ser quizá la más fácil o la de Admin para recordar, pero no siempre se acuerdan de ella. Entonces, poner palabras que puedan resultarles un poquito más cercanas, o incluso muchas veces yo les digo, elige tú cómo quieres acceder a tu parte de administración, barra administración, panel de acceso, lo que sea, pero que no se te vaya a olvidar. Bueno, pues podemos pasar de cosas como estas a diferentes palabras o combinaciones de palabras, como queramos hacerlo. Os voy a intentar poner en todo esto diferentes opciones, ¿vale? Cómo podemos hacerlo por código y cómo podemos hacerlo también a través de plugins, ¿vale? Porque estas cosas, una cosa que siempre digo es que no tienes que ser desarrollador para ponérselo fácil. Hay un montón de plugins que nos permiten hacer un montón de estas cosas, simplemente instalándolos y configurando cuatro cosas. Entonces, bueno, en este caso, la URL de acceso, hay un montón de plugins que nos permiten cambiarla, podemos hacerlo con plugins como estos o podemos utilizarlo, poner unas simples líneas en el htaccess, diciéndole cuál es aquí el nombre que queremos poner, barra acceso, y que nos lo sustituya cuando accedemos al wp-login.kht. Vale, ya tenemos la parte de acceso, ya hemos conseguido que acceda al formulario de login. Este formulario de login, muchas veces, también está bien que se lo cambiemos un poquito, ¿no? Nosotros, puede que les hayamos dicho y que sepan que estamos accediendo a través de WordPress y vean esto, pero muchas veces no saben que hay un WordPress detrás, entonces ven esto y dicen, qué raro, ¿esto qué es? Bueno, pues podemos personalizarlo de forma facilita, poniendo aquí su logotipo, cambiando los colores, cambiando incluso los textos de los diferentes campos que pongamos en el formulario, añadiendo campos nuevos, por ejemplo, hay diferentes opciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo mismo, también hay un montón de plugins y podemos hacer, bueno, en el functions o en un plugin que tengáis a medida vuestro con funciones, poner diferentes códigos. En la parte de aquí, de login, hay algunas cosas que siempre no es tan fácil como cambiar este logo y ya está, ¿vale? Aquí hay que cambiar el logo. El logo este, por defecto, pincha si te lleva una URL en concreta de WordPress, puedes cambiarla también. Hay diferentes cosillas que se tienen que hacer aquí por CSS algunas y otras directamente por código. Esto vais a encontrar un montón de opciones de código en casi cualquier web. Vale, y una cosa también que la verdad que muchas veces veo que les lía es el nombre de usuario, ¿vale? Si nos fijamos aquí, a ver si os lo puedo poner para atrás, por defecto, para acceder nos pide o nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Generalmente, el nombre de usuario es una cosa que muchas veces se puede olvidar. La dirección de correo electrónico también, pero es más complicado. Entonces, yo muchas veces aquí simplemente les pongo, cambio la traducción, ¿eh? Pongo dirección de correo electrónico y ya está. Yo te he creado un nombre de usuario porque me lo pide WordPress para tenerlo, pero ya está, tú no tienes por qué saber. Tú entras con tu correo y tu contraseña. Una chorrada, pero que es mucho más sencillo. Entonces, bueno, pensar a ver si ese nombre de usuario es necesario que se lo mandemos o no. Con darle el correo electrónico muchas veces pasa. Vale, tema de usuarios. Aquí es una cosa que, bueno, yo soy un poco radical con esto porque me ha dado muchos problemas y seguro que a vosotros os suena también esto de que das el usuario de administración y luego nadie ha tocado nada, pero se ha roto todo o alguna cosa. Digamos que no siempre se rompe todo. Bueno, con respecto a los usuarios y los diferentes roles, intentar siempre dar el rol mínimo posible. El de editor, si tienen que hacer ciertas cosas, ¿vale? Perfecto, con eso es suficiente. Y al de administrador, si es necesario. Hay muchos clientes que nos lo van a pedir. Perfecto. Yo les digo, toma, este es el de administración porque la web es vuestra, ¿no? Este es el usuario de administrador, pero intentan entrar con él. Tu día a día, céntrate con el editor y ya está, nos olvidamos. Bueno, con respecto a esto, opciones también. Con respecto a roles, se puede poner por código un rol en concreto, pero a mí me parece mucho más cómodo utilizar plugins, por ejemplo, como el Yo Ser Role Editor, en el que puedes crear un rol nuevo si quieres o incluso a un rol ya existente, a un editor, ponerle capacidades o quitarle capacidades. Podemos utilizarlo. Y luego, con respecto a los usuarios también, cuando tenéis muchos usuarios, me parece interesante revisar el perfil de los usuarios, ¿vale? Y es algo que os pongo por aquí. Cuando alguien va a editar su perfil, WordPress por defecto, mete un montón de campos que muchas veces no son necesarios. Te pone desde, ya sabéis, ¿no? Todos los campos estos de perfiles de redes sociales y demás, hasta cuál es el idioma por defecto de la web, la paleta de colores, no sé. Un montón de cosas que están muy bien, pero muchas veces para un usuario normal no hacen más que esa pantalla, que podría ser así pequeñita, tengan que estar haciendo scroll y bajar hacia debajo. Además, hay muchos plugins que van añadiendo cosas ahí, ¿no? Entonces, intentar que toda aquella parte que no sea necesario, quitarla, ¿vale? Aquí os pongo también un par de opciones. Por ejemplo, con esta de aquí abajo podemos eliminar los campos en concreto, esto que tenemos de perfiles en diferentes redes sociales. Pero, bueno, también podríamos muchas veces, a mí me resulta muy sencillo, simplemente cambiar el nombre. No eliminarlo, pero sí que Skype, poner usuario de Skype, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, intentar darles los menos perfiles posibles y en, perdón, los mismos, los menos, el rol más bajo posible, digamos, con menos capacidades y la parte del perfil del usuario, intentar ajustarla lo máximo posible. Luego, una parte importante es la de la ayuda. Sobre todo, como os decía, para estos clientes que hacen una cosa hoy, dentro de dos o tres semanas se vuelven a hacer, dentro de un mes vuelven a hacer y se van olvidando de ciertas cosas. Yo siempre digo que nunca hay demasiadas secciones de ayuda. Todas son pocas para este tipo de clientes. Lo difícil es que creemos alguna sección de ayuda y podamos reutilizarla todo lo posible, ¿vale? Que sería lo ideal. Que creemos una sección de ayuda que yo la puedo reutilizar mis clientes o la mayoría de los clientes. Cosas que podemos hacer para ofrecerle ayuda extra, por ejemplo, o sitios en los que a mí me gusta ponerlo. Primero, en el escritorio. Los típicos widgets de escritorios que cuando tú entras la primera vez te aparecen aquí, bueno, podemos crear un widget con ciertas secciones de ayuda. Por ejemplo, un índice, tenemos grabados una serie de tutoriales, por ejemplo, lo veis aquí, una serie de tutoriales, una serie de vídeos, o comentaba antes, Flavia, ¿no? Tengo un Notion con documentación. Bueno, pues podemos poner aquí un índice que pinches y te vaya llevando a cada una de esas secciones. Tú puedes tener tu documentación en Notion compartida con X usuarios y pueden acceder a través de esto. Podemos darle información sobre cómo pedirnos o solicitarnos algo, llamándonos por correo, que no nos llamen por teléfono, este tipo de cosas. Podemos ponerlas aquí, que queda como muy a simple vista cuando entramos. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo mismo, con este plugin, por ejemplo, a mí me gusta mucho, el Dashboard Quiz Link Widget. Te permite crear tantos widgets como tú quieras y además precargarlos en cierto orden, ponerle diferentes estilos, queda bastante chulo. O directamente ponerlo en nuestro archivo Functions, simplemente creamos el widget y le ponemos el texto que queramos y la diferente, la estructura. Esto es un poco más pesado, pues por ejemplo, si queremos meter contenido, que al final tenemos que meterlo en un HTML directamente o así. Pero bueno. Vale, y luego otro sitio que también es bastante chulo para poner esto es en la pestaña de ayuda. Esta que tenemos arriba, que muchas veces los usuarios no acceden a ella, este acordeón que se despliega que tenemos en la parte superior. Bueno, pues aquí también podemos crear diferentes pestañas y en cada una de estas pestañas podemos añadir más contenido. Esto también podemos especificar que se cargue siempre en el escritorio o podemos incluso jugar con ello y decirle que cuando estemos en la parte de recetas me cargue un contenido, cuando estemos en la parte de páginas me cargue otro, cuando estemos en la parte de usuarios, por ejemplo, me cargue otra pestaña diferente. Entonces podemos jugar un poquito más con eso. Bueno, cómo crear esa pestaña, lo tenéis aquí también, esta tab y cómo podemos tener el contenido. También lo que os decía, en este caso, el contenido que metamos ahí tenemos que meterlo directamente en HTML o podríamos crear otras funciones para ir añadiendo. Como contenidos que podemos crear, podemos crear contenidos en documentos, podemos crear vídeos, hay un montón de herramientas súper fáciles para crear vídeos que podemos hacer muy rápidas, herramientas estas de grabar pantalla, no sé si conocéis Loom, por ejemplo, a mí me gusta mucho. El único problema que tiene el vídeo o lo que a mí más me da dolores de cabeza es que muchas veces lo hacemos para una versión en concreto de WordPress o para una versión en concreto de un plugin y luego nos cambia y tenemos que adaptar ese contenido a un vídeo, ¿no? Pero bueno. Muchas veces funciona mejor ese vídeo que no pantallazos o tener una documentación externa. Vale, otro de los puntos. Menos es más. A mí esto es lo que os decía antes y es lo que intento hacer cuando tengo clientes de estos radical, total, ¿eh? Al mínimo posible. Cosas, por ejemplo, como las que vemos aquí, entran directamente en el escritorio de WordPress y está muy bien que queramos ponerle los eventos y las noticias de WordPress, pero no sé si conocéis algún cliente de estos que haya ido a un evento de WordPress, ¿no? Van muy poquitos, no es muy habitual. Entonces, este tipo de cosas se las podemos quitar por defecto. Tampoco hace falta que las tengan por aquí. O un montón de widgets de estos que nos cargan, casi todos los plugins ahora mismo nos crean un widget y lo ponen aquí. Bueno, pues podemos quitarlo que nos estorba y sobre todo si hemos metido, pues yo que sé, algún contenido nuestro como este que veíamos antes de ayuda, pues intentar que aparezca ahí lo antes posible. Vale, por ejemplo, lo del borrador rápido. No sé, luego os pregunto si alguien lo ha utilizado alguna vez. Yo no lo suelo utilizar mucho. Bueno, este tipo de cosas. Intentar quitarlas y eliminar todo aquello que no utilicemos en esta parte. Y también en los menús, ¿vale? Ahora os digo, todos los menús que no utilicemos, tanto propios de WordPress como los que nos puedan crear los diferentes plugins, nos los cargamos y ya está, sin ningún problema. Siempre los podemos poner en un futuro. Vale, lo que os decía, la parte de escritorio. Vale. ¿Cómo podemos hacer esto con plugins? Bueno, no os he dicho aquí también, ahora que he visto el código. Bueno, este Arminimize también a mí me gusta mucho, nos permite, es súper radical. Si queréis, podéis quitar casi todo para, incluso os deja especificar por qué perfil de usuario, por qué rol de usuario podéis hacerlo. Vale, con esto aparte, lo que os decía, podéis quitar los diferentes widgets que aparecen por defecto, pero hay alguna cosa que se me ha pasado por aquí que también está bien, ¿no? Aquí cuando entramos la primera vez, si no ponemos nada, sabéis que os aparece el logo de WordPress que os lleva a la página oficial. Debajo, en la línea negra de abajo, nos aparece también la versión y ciertas cosas que muchas veces pinchan, le sacan de aquí y se vuelven un poco locos. Bueno, intentar quitar todas esas cosas que nos vayamos encontrando, ¿vale? Con esto podemos eliminar esa parte del logo que os decía. Vale, después, personalizar y personalizar todo lo posible y más. Si digo que antes era poca ayuda, la parte de personalizar para mí es súper importante a distintos niveles. Por ejemplo, cosas que suelo cambiar siempre. Los nombres. Esto se puede hacer o cambiando el nombre del menú o simplemente cambiando las traducciones, ¿vale? Vamos, cogemos el archivo de idiomas y donde nos pone entradas, podemos noticias. Si lo están utilizando para noticias, son noticias. Si lo estamos utilizando para recetas, son recetas. O recetas y noticias, muchas veces. La galería de imágenes, esto de media, son fotos o son imágenes o este tipo de cosas, ¿no? Comentarios. Si tienen el blog cerrado y no le permitimos comentarios, pues estas cosas las podemos quitar. O perfil o escritorio. Muchas veces la palabra escritorio le resulta muy raro. ¿Escritorio de qué? Pues pon acceso principal o como lo quieras llamar, ¿vale? Bueno, pues este tipo de cosas, siempre que se lo podamos personalizar para ellos y que se vean reconocido lo que os decía antes, dónde tiene lógica que estén las cosas. Si voy a subir una foto, pues a fotos. Si voy a subir una receta, pues a recetas. O a noticias. Bueno, aquí os pongo diferentes opciones de cómo hacer esto, ¿vale? Con diferentes plugins. Y esto, por ejemplo, esta primera parte es para cambiar los nombres directamente de los menús propios de WordPress. Pero a veces, no solo interesa cambiar los menús de WordPress, sino también los menús de otros plugins externos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, yo hace poco estoy probando un plugin de calendario que está muy chulo, de eventos y demás, que el plugin se llama Amelia. ¿Vale? Entonces, no me he dado cuenta hasta hace nada que una de las usuarias que lo estaba utilizando me decía, pero esto de Amelia, ¿qué es? Claro, entraba Amelia y veía un logotipo ahí como raro. Bueno, pues ese tipo de cosas que para nosotros es evidente o cuando nos pone el Contact Forms o cuando ponemos WPML, este tipo de cosas, podemos cambiar esos nombres que se ponen por defecto estos plugins para que sean más fáciles para el usuario. Incluso esto lo podemos personalizar por roles. En la función que creáis, podéis decirle si el usuario es editor o si, simplemente, si no es administrador, cámbiame y ponme estos nombres. ¿Vale? Y si vais a hacer esto, para evitaros que os peleéis, como yo me peleo muchas veces, tenemos que saber cuál es el nombre que tiene este menú o este submenú. ¿Vale? En el caso de los que nos vienen por defecto de WordPress, lo tenéis en la API de WordPress, podéis consultarlo y sabéis cuáles son. ¿Vale? Cómo se llaman. La página, por ejemplo, de noticias es edit.php. ¿Vale? Y luego hay diferentes niveles, ¿vale? De menú, submenú. Pero estas páginas las sabemos. Con los plugins no siempre lo sabemos. Entonces, la forma de saber cuál es el nombre que yo tengo que poner aquí para cambiarlo es con funciones como estas. ¿Vale? Una función que, simplemente, lo que te imprima son los nombres de esos elementos del menú. Os va a aparecer el array con todos los nombres. Y cogéis ese nombre y lo ponéis aquí en la función. ¿Vale? Cambiar esto. Por ejemplo, os pongo aquí. ¿Vale? Fijaros. El WooCommerce. Si queréis cambiar el nombre de WooCommerce, que muchas veces WooCommerce nosotros sabemos lo que es, pero para otros es la tienda. Ya está. Pues pongámosle la tienda. La parte de productos son productos, no son artículos, muchas veces. Este, por ejemplo, es el nombre que tenemos que poner para cambiar con el plugin. Este es el WP All Import para importar y exportar cosas, por ejemplo, en formato Excel, XML o lo que sea. Bueno, pues para cambiar el nombre de WP All Import tenemos que utilizar esto. PMXE guión admin guión manage. ¿Vale? Pues esto lo podéis sacar imprimiendo el nombre del menú y así sabéis cuál es en concreto el que tenéis que poner. ¿Vale? Tema importante. Imágenes. Súper importante y sobre todo cuando son usuarios que no están habituados a cortar, pegar, sacan muchas fotos muchas veces con una cámara de móvil con una resolución y un tamaño de la leche, quedan muy bonitas, pero luego las tienen que subir a la web y a veces quedan como quedan, ¿no? Bueno, pues con respecto a imágenes yo suelo utilizar dos cosas para hacérselo un poco más fácil. Primero, algo que les ajuste el tamaño, es decir, si yo tengo preparado un custom post-type para recetas o tengo, yo qué sé, mi tema me permite que las imágenes destacadas o las imágenes dentro de mis entradas tienen un tamaño en concreto, intento ajustar ese tamaño por defecto. Ya está, que todas las fotos que suban se ajusten por defecto a eso. Podemos utilizar el que nos hace por defecto WordPress, ¿no? Pero muchas veces dejárselo en el tamaño perfecto, en el adecuado, hace que no tengan ni que pensar nada más de si poner después el tamaño miniatura, el mediano, el grande o lo que sea. Para eso hay plugins muy, muy chulos como este que os pongo aquí el primero, por ejemplo, el Resize Image After Unload, que os permite poner un tamaño o varios tamaños por defecto y ya está. Subes una imagen y te olvidas, siempre te la va a cortar a ese tamaño. Y también en función del usuario, muchas veces es importante la imagen que suban. A veces empiezan a buscar imágenes en Google y suben cualquier cosa que se deforma, no tiene resolución suficiente o este tipo de cosas, ya sabéis. Podemos encontrarlos por aquí de todo. Bueno, pues hay un montón de plugins ahora que te permiten insertar en galerías de imágenes, por ejemplo, la de Anesplash, que son imágenes con muy buena resolución, de imágenes de gente profesional, libres de derechos, podéis citar a la persona, pero tienes un montón de opciones de imágenes que las puedes tener directamente desde la galería de imágenes. Tú vas a un post, a una entrada, por ejemplo, pinchas la galería de imágenes y te aparece otra pestañita, te pone Anesplash, por ejemplo, y ya puedes poner ahí un término de búsqueda y automáticamente coger esas imágenes. Súper chulo y cuando tenéis algún tipo de usuario de estos que puede tener problemas o que veis que tenéis toda la web muy bonita puesta y de repente las imágenes se están cargando todo, pues podéis utilizar plugins como estos. Vale, también os pongo aquí alguno más de optimizar las imágenes. Si no queréis adaptarlas a un tamaño en concreto, también podéis poner algún plugin que simplemente lo que haga sea al subirlas las optimice para que no pesen tanto o que se carguen en algún momento solo cuando se vean. este tipo de cosas. Vale, cosas que podemos hacer con Gutenberg. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer con Gutenberg desde bloques a medida de forma relativamente fácil, pero ahí sí que hay que conocer un poco o algo más de código. He visto por ahí que hay algunos editores ya o fabricadores de bloques de Gutenberg. No he tenido mucho tiempo para probarlo, pero supongo que en algún momento eso se podrá hacer de forma más fácil. un par de cosas que nos da Gutenberg por defecto que a mí me parece que para este tipo de usuarios son muy muy útiles y las podemos hacer de forma muy fácil. Una son los colores, ¿vale? Cuando entramos en Gutenberg y ponemos colores para los bloques, por ejemplo, para un fondo, por ejemplo, un fondo de un texto, el background, digamos, el color del background o el color de un título, bueno, sabéis que por defecto tiene Gutenberg una paleta de colores predefinida, que está muy bien porque nos da una serie de opciones, pero es bastante improbable que si mi página web yo se la he dejado preparada con un rojo, sea el rojo que por defecto nos viene en esa paleta de colores. Entonces, es muy útil dejarles solo los colores que nosotros queramos que puedan elegir ahí por defecto, ¿vale? Eso se hace creando una paleta de colores propia que se añade a Gutenberg y hay funciones que nos lo hacen, ¿vale? Son dos pasos, añadir esta función a mi support con el editor de paleta de colores y aquí le vamos poniendo cuáles son los colores que nosotros queremos que aparezcan. Tienen solo tres parámetros, ¿vale? El nombre que es el que el usuario va a ver cuando te aparece el colorcito, por ejemplo, y si pasas por encima va a poner tu azul o el azul de Josechu, como queramos llamarlo. El Slack que es el nombre que vamos a utilizar y que va a utilizar WordPress en las diferentes clases que ahora os enseño y cuál es el color, ¿vale? El código del color en concreto. Y luego, además de esto, solo tenemos que poner cuando Gutenberg, digamos, le añadimos este color a cualquiera de los bloques, por defecto él añade una serie de clases, ¿vale? Que son estas. Si hemos marcado el azul es hash, el blue, que sería el color este que tenemos aquí y color, ¿vale? Si es de color de fondo, si es color de texto, entonces no tenemos más que en nuestro CSS copiar estas clases y poner los colores que nosotros queramos, ¿vale? Es tan fácil como es. Y otra opción también relacionada con lo que os decía antes de intentar quitar todo lo posible es la opción esta de eliminar el color picker cuando además de esas paletas por defecto te da la opción de pinchar y seleccionar todo el color. Si yo no quiero que improvise, no quiero darle esa opción, ¿no? Los colores son estos que yo te estoy dejando aquí y ya está. Puedo quitar eso, deshabilitarlo y ya está, ¿vale? Esto también es necesario si vais a crear vuestra paleta, ¿vale? Primero, o bueno, no siempre es necesario pero es recomendable. Primero quitas la que viene por defecto de Gutenberg y después añades la tuya, ¿vale? Entonces, por un lado la paleta de colores y por otro lado todo lo relacionado con textos, fuentes, tipos de letras y demás, ¿vale? Si yo tengo unos títulos con unos tamaños en concreto ya predefinidos, pues lo más fácil es que cuando vaya a crear sus bloques con esos h1, h2, h3 que por defecto tenga eso y no le dejo hacer nada más, ¿vale? El resto de cosas lo que os decía, nada de improvisar. Bueno, es muy parecido a la función de antes que teníamos de los colores, ¿vale? En este caso hay que llamar a editor font size y lo mismo, ir definiendo. En este caso, por ejemplo, os pongo aquí por defecto los tamaños que te da Gutenberg, ¿vale? El pequeño, el regular, el large, entonces podemos poner aquí el tamaño de letra que nosotros queramos incluso podemos poner la fuente, ¿vale? Y lo que os decía eso, luego hay que coger esta clase en nuestro archivo CSS, en el styles y ponerlo como nosotros queramos, ¿vale? Podemos poner solo el tamaño de la letra, podríamos poner en negrita, en no sé, todo aquello que queráis, ¿vale? Por defecto para evitar esta improvisación que os decía antes. Vale, y luego una parte muy importante también con el tema de la seguridad. Bueno, me acabo de acordar de una cosa, ahora os cuento. Es una cosa que muchas veces nos olvidamos, pero yo la seguridad, lo mismo que os decía antes de pensar en el usuario y que en su web sea cibersegura y demás, y está feo que yo diga esto, pero la seguridad yo muchas veces la pienso en mí también, si yo le hago como os pongo por aquí y tiene un sistema de copias de seguridad que lo guardo en no sé dónde, me estoy evitando problemas en el futuro a mí, porque probablemente la página web si casca o si se rompe o lo que sea, a mí me resulte mucho más fácil poder recuperarla de alguna forma. Entonces, intentar poner siempre un plugin de seguridad, bueno, cada vez me gusta menos porque sobrecarga mucho la web, pero bueno, hay ciertas cosas muy chulas que nos permiten hacer. Esta opción en este tipo de clientes yo la suelo poner siempre y hay algunos plugins de seguridad que te lo dan. Con opciones de rastreo me refiero a que podáis tener un control de todos los usuarios que acceden a la parte de administración y qué es lo que hacen. Aquí hay que tener cuidado porque claro, estos son una serie de logs que van terminando un montón de entradas y entonces eso termina pesando mucho. Pero es muy muy bueno cuando sobre todo al principio cuando los usuarios no están muy acostumbrados a la página web y te llaman no sé qué ha pasado y yo no he tocado nada. Nadie ha tocado nada y entonces tú dices ostras, no has tocado nada pero fíjate aquí has hecho esto, esto, esto y esto. O algunos plugins de estos que tienen un sistema muy chulo que te permite por ejemplo que te avisa cuando un usuario se logea. Entonces, yo sé que no me ha dicho nada en tres meses de repente hoy recibo una notificación de que se ha logueado y cuidado porque sé que me va a avisar probablemente hoy o mañana y algo le ha pasado o no se acuerda de cómo se hace algo o alguna cosa de estas. Vale, otra cosa importante también con respecto a la seguridad es ver si van a poder actualizar ellos o no. Les vamos a dar la opción de actualizar tanto WordPress como los diferentes plugins que tengan. Y si no les vamos a dejar que es lo más habitual o incluso ni siquiera al administrador si les damos su salida de administrador todas esas notificaciones que nos aparecen en el escritorio arriba de WordPress no está actualizado o tienes no sé cuántos plugins sin actualizar o la ruedita esta que nos dice que tenemos un 15 porque tenemos 15 plugins ahí pendientes de actualizar todo esto es recomendable quitarlo también. Si no les damos la opción no es necesario que vean esto con que lo vea el administrador o lo que vaya a tener permisos para actualizarlo suficiente. Y luego la parte de plugins más used vale estos plugins son aquellos que se instalan y digamos que desde la administración de WordPress no se ven. Yo esto no me gustaba mucho pero cada vez lo estoy utilizando más porque casos como este ¿no? Le dais a un usuario administrador le dais acceso al administrador puede ver cuáles son los plugins instalados y dice uy este plugin que se llama como yo y pueden empezar a toquetear. Entonces cosas que yo quiero que siempre tengan puedo ponerlas como plugins MU y me evito que las vean ni que lo toquen ni que actualicen ni que tengan por qué saber que está ahí. Y bueno lo que os decía antes de la parte del sistema de copias de seguridad. ¿vale? Y esto eran todas las nueve cosas diez cosas la décima quería que las sacáramos entre todos he visto ahí que hay un montón de cosas en el chat ahora la reviso pero bueno estoy segura de que todos los que estáis aquí os habéis tenido que encontrar con alguna cosa que no sepáis cómo hacer o con ponérselo más fácil o cosas que hacéis vosotros que yo no las he puesto aquí y que me pueden dar ideas así que bienvenido todo aquello que me queráis contar y quería volver a poner esta ¿vale? Pensemos que no solo es hacerlo más fácil a nuestros clientes sino para mí también es hacérmelo más fácil a mí misma. Estupendo. Pues Rosa muchas gracias por estos puntos porque ya te digo hay cosas que sí que hacía pero yo por ejemplo había cosas que no hacía sobre todo por pereza pero sí que es verdad que son un puntazo por ejemplo lo de tener la documentación en Notion pero precisamente ponerlo en un widget o en ayuda o un sitio mucho más visible que simplemente pues metiendo una de las funciones que has dicho y poniéndole enlace así que super idea ¿alguna cosa? Le obligas a entrar siempre a través de tu web y todo lo que tú le hayas entregado lo tienes ahí yo a veces también les pongo por ejemplo toda la parte de los datos de su hosting y este tipo de cosas o del correo electrónico cómo configurarlo todo eso lo tienes ahí si tu herramienta de trabajo es la página web intenta tenerlo todo ahí y así evitamos tener que andar buscando en correos y este tipo de cosas Sí porque vamos básicamente al final hay muchas ocasiones que por ejemplo el correo se pierde los whatsapps se pierden la última decisión que he tomado con uno de mis clientes ha sido todas las peticiones al trello si no hay peticiones al trello no existe porque si no se pierde y es horrible si lo que te quería comentar era el tema de bueno las preguntas que hay son sobre qué plugin de seguridad utiliza o recomienda de estos que has comentado que sí que sobre cana etcétera pero bueno por lo menos que nos diga el que utilizas tú o el que te guste más yo ahora mismo utilizo sobre todo el de Sukuri porque tiene menos cosas me permite personalizar y el resto de cosas intento ponerlas por código lo que te permiten otros pues por ejemplo de yo que sé evitar que puedan editar archivos este tipo de cosas intentar ponerlos por código que hay un montón de ejemplos de código que podemos encontrar por ahí y cada vez voy más a plugins de estos ligeritos que nos permitan bloquear accesos sobre todo configurar el firewall de forma un poco mejor si no hay alguien de sistemas que se puede encargar de esto y hacer escaneos cada equis tiempo vale vale antes sí antes utilizaba casi siempre Wordfense y es una de las cosas que más me gusta de Wordfense lo que echo de menos es esto último que os decía Wordfense tiene una opción que te permite que cuando un usuario se logrea te avise y eso lo echo mucho de menos sí 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 es verdad que tiene como una especie de panel de donde ves quien ha entrado y tal y eso es muy interesante sobre todo cuando tenemos usuarios un poquito más que trastean mucho un poco la otra pregunta que te quería hacer ya por mi parte era el tema de cómo lo tienes tú o sea tienes una especie de plantilla de instalaciones de Wordfense donde pues a partir de ella mete todo esto o bueno simplemente un documento con un checklist que te vas apuntando las cosas que tienes que subir o un call yo generalmente todo esto lo tengo en un plugin mío que lo tengo todo del tirón pero muy en plan cutre no te creas o sea yo voy ahí ocultando y desocultando cosas me permite tener una última versión de todo esto entonces cuando tengo alguna cosa nueva la voy añadiendo ahí y a las instalaciones que hago a partir de eso instalo ese plugin por defecto como de tipo MU lo que os decía para que nadie lo vea y ya está y además utilizo ciertas cosas pues que pueda reutilizar pues yo que sé lo que veíamos al principio del login ¿no? el logo que esté pues el logo siempre se llama logo PNG y está en dentro del tema barra imágenes yo que sé este tipo de cosas las intento hacer siempre igual y así lo puedo reutilizar bueno perfecto y nada otra pregunta que tenemos por el chat es que nos comenta nuestro compañero de México que no sé cómo se llama pero bueno Claudia creo que el mejor punto es menos y más yo acabé de hacer un sitio para un colegio y quería secciones para cada área donde en segundo todos iban a publicar y creo un custom postcard y ahora soy yo quien sube toda la información y tengo que ir a un custom de un custom a otro para publicar información básicamente es eso además añadiendo el tema de los custom postcard yo lo que suelo hacer es que creo logos personalizados es decir si no lo tienen los DASICON porque DASICON al final está limitado pues sube su sí eso sí hay que pensar también es que muchas veces los clientes tienen la idea inicial de que ellos van a querer la web para modificarla ellos y añadir cosas pero al final te toca hacerlo a ti es así muchas veces terminan o pidiéndote presupuesto o se lo terminas haciendo de alguna forma o contratan a alguien pero sí es habitual eso de hecho ahora estoy viendo que es muy común por ejemplo conozco a un cohesión al word que es bastante conocido de una comunidad que esa persona hace la página web o sea el diseño los desarrollos etc y luego tiene como a sus personitas que sabe que pueden implementar o pueden mantener la web eso también es una buena opción si no te quieres llevar tú toda la responsabilidad a la hora de también de mantener la web y puedes seguir ofreciendo bolsas de horas o esa relación con el cliente de alguna forma pero no tienes tú que dedicar a hacer esas pequeñas cosas por ejemplo con el caso este de la carnicería yo inicio hasta hace relativamente poco las recetas estas que os comentaba antes se hacían a través de post no tenía un custom post type a medida ni nada tenía una estructura creada duplicaba el post anterior porque muchas de las cosas los ingredientes los reutilizaba les resultaba más fácil y lo teníamos ahí o sea que eso que inicialmente lo piensas y dices es un custom post type de libro de manual de los típicos típicos inicialmente no lo empezamos a hacer así y le ha servido durante mucho tiempo sí y de hecho y además que luego siempre los puedes migrar hacia otro custom post type eso es con el plugin este de switch custom post type no puedes hacer casi con un click lo editas en modo masivo y ya está eso es y tenemos otra pregunta que quieren que le aclaren un poco más sobre los plugins se me un me imagino que Mari le pasará que no lo conocerá que es esto pero bueno si quiere Rosa explicarlo si no lo he explicado entre las dos pero bueno como veas sí sí son plugins directamente es un plugin normal como cualquier otro simplemente que en la carpeta de instalación de WordPress hay una carpeta que es MU entonces tú lo que pongas ahí no se ve en la parte de administración digamos cuando entras a la sección de plugins digamos que no está ahí puesto y es un plugin que son los primeros que se cargan ya un poco la parte más técnica son los primeros que se cargan y no se pueden deshabilitar digamos salvo que vayas ahí al código y los quites sí vamos básicamente es como eso los plugins que no pueden desactivar nunca vamos podéis buscar la información si queréis en YouTube en WordPress perdón en Google o en YouTube que hay varios tutoriales sobre esto conozco además uno bastante famosillo que es el de Fernando Terriado de ayuda a WordPress ahí te lo explica perfectamente es básicamente una carpeta que metes dentro no que metes fuera es dentro de VP Content sí y es MU o MA Plugins junto todo y ahí metes tanto tus propios plugins como los plugins que puedas instalar desde el instalado de WordPress pero lo puedes meter ahí en mi caso este que yo os decía este que yo os digo que yo creo con todas estas funciones es un archivo PHP o sea no tengo ni estructura de carpetas ni nada o sea que va directamente ahí y ya está tenemos otra pregunta de Juan Carlos Rosa ¿hay alguna manera en la que también facilitas el flujo de trabajo a la hora de que el cliente cree el contenido de la manera más sencilla? no sé a qué te refieres con el flujo de trabajo si es el explicar cómo crear los contenidos o alguna cosa así claro será como hacer como lo hago yo por ejemplo haciendo un vídeo de cómo crear entradas sí eso es lo que os decía antes que yo antes tenía mucho envidio pero tenía un montón de cosas cuando llego Gutenberg casi me suicido porque tenía que hacer todo de cero cuando empiezas a meter a los clientes aquí pero sí yo al final los tengo muchos de esos en textos con pantallazos y ya está pero muchas veces hago cosas a medida que además es así por ejemplo en este caso es lo de las recetas que os decía antes copiaban el texto directamente desde el Word que es donde escribía sus recetas no sé qué y lo ponía aquí bueno pues cómo tienes que hacer para copiar una receta copiarlo todo esto pegarlo aquí quitarle los estilos si tienes por defecto y este tipo de cosas o sea cosas un poquito más a medida sí lo que pasa que muchas veces esto lleva demasiado tiempo depende también del cliente que tengas o lo que le puedas cobrar o lo que pienses que te puede ahorrar a ti de tiempo en un futuro también pero sí está muy bien hacerlo ya es un poco el tiempo que tengamos cada uno ya os he pasado por el chat un enlace a una de las documentaciones últimas que he hecho para una página de un cliente para que sepáis más o menos la idea esto es en la primera documentación que hago así en Notion así que bueno si os da vamos básicamente para que tengáis una idea de lo que estamos hablando de documentación vídeos etcétera esta por supuesto no es la forma estándar de hacerlo sino es la forma más rápida que hice en un fin de semana para que se aclarara más o menos de cómo funcionan las cosas pero por supuesto lo bueno de herramientas de documentación de este tipo es que continuamente puedes estar ampliando y modificando etcétera hay un plugin que creo que he puesto por ahí en algún sitio que se llama White Label CMS que tiene una versión gratuita que os permite un poco configurar todo esto o sea imaginaros que vosotros tenéis soy desarrolladores soy freelance tenéis vuestro propio logo pues podéis configurarlo un poquito que sea vuestro logotipo y este tipo de cosas y también tiene una versión de pago que es muy poquito que te permite añadir o en widgets o en la parte esta que veíamos aquí arriba de ayuda os permite utilizar los vídeos que han creado ellos vale tiene un equipo de desarrolladores que tienen vídeos de todo lo que se puede hacer en WordPress en Gutenberg en las diferentes versiones y pagando un poquito tú puedes darle acceso a tus clientes a eso están en inglés yo sé que hace unos meses creo que estaban empezando a desarrollar algunas cosas en castellano entonces a mí no me convence mucho porque este tipo de clientes pues eso si encima se lo pones en inglés ya les vuelves locos pero hay opciones como estas de contenidos creados por otros que además se dedican a eso y lo tienen contenidos súper actualizados que los podáis poner aquí también sí eso es una una buena bueno es súper interesante lo que me pasa a mí con el tema de crear un vídeo solamente o sea un tipo de vídeo para todos los clientes es que al final cada uno tiene su propio custom post-it o su propia historia entonces es súper complicado en ese sentido y como los plugins más o menos se los estoy o se los estoy llevando yo con las herramientas de este tipo Manage WP donde puedes de un tirón actualizarlos todos a la vez pues más o menos lo que es genérico genérico sí que no no se lo dejo actualizar así que bueno no sé pues Rosa yo creo que ha sido una tarde una charla estupenda no sé si alguien más tiene algo que comentar yo me quedo con que seguro que los que estáis por ahí tenéis algunas ideas que no se me han ocurrido a mí o que no las he puesto vale lo de Flavia que han inventado de los iconitos está muy bien yo a mí me da mucha pereza hacer eso a veces lo tengo que hacer y a mí me da más pereza algunas cosas que has comentado lo de los iconitos y otra cosa que eso lo hace yo es cambiar los estilos conforme a la imagen del usuario o sea de la gráfica de la marca otra cosa que también parece una chorrada pero en las diferentes secciones de los menús de Wordpress poner una línea por debajo de cada uno que los separe eso eso es una parece una chorrada pero muchas veces se ve mucho más fácil el diferente contenido que tengas o ordenarlos ordenarlos también se puede poner ordenarlo por lo que creas que ese usuario va a utilizarlo más ¿no? Sí el ordenar también es una función no sé si la tienes bueno si no la comparto yo que la tengo por ahí en uno de los proyectos últimos que justo ordené y separé por tipo y metí lo de los iconos y metí lo de esto lo de personalizar color que eso lo puedes hacer fácilmente dentro del autor del autor del usuario en el usuario y para que no se vea como todos los Wordpress la paleta de colores la paleta de colores sí que hay un plugin de automático que puedes meter las propias paletas de colores de ya la imagen corporativa de la que tú quieras pero bueno ya cambiando de las que te ofrece Wordpress más o menos también alguna se adapta sí así que bueno pues nada más no sé yo creo que nos ha quedado una mitad estupenda súper completa y vamos yo me llevo tarde a casa porque la verdad es que hay varias cosas que tengo que implementar ahora mismo ya en esos dos clientes que te comento y nada Rosa me ha encantado muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia y espero que pronto bueno pues nos podamos ver en físico eso es y veamos tenemos muchas ganas de ir a una WordCamp presencial ya yo también no sé si asistiremos yo tengo las dudas de si asistiremos a alguna de las sesiones o estaremos de networking todo el rato fuera pero bueno no sé si te pasa a ti pero a mí en muchas WordCamp me pasa eso claro pues por eso si ya pasaba antes ahora que llevamos un año largo ya sin sin vernos mucho pues sí creo que la primera física va a ser la de Galicia que la están pero no es física ¿qué? ¿sí Marta? no es física es online mierda mi deseo de que sea física leí hasta el 2022 no va a haber física WordCamp físicas vaya sí que están diciendo ya que la que la de Europa sí que la van a hacer ya física por lo menos esa es la intención la de Oporg para el año siguiente claro es que los 2022 ya se pueden hacer por canos físicas sí así que bueno nosotros volveremos pasaron ya en mitad o sea la WordCamp 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 pasó ya como el la metodología o el el pedido para que se pueda hacer una mitad en físico así que nada lo repasaremos en cuanto podamos yo creo ya que a partir de septiembre porque ahora en agosto sí los meetups sí dejan ya físico así que nada a ver espero que tanto se pueda hacer y ganas y ganas sí la verdad sí exacto nada la gente que ha venido muchísimas gracias por venir ha sido estupendo hemos estado aquí bastantes personitas y nada muchas gracias por acompañarnos en vez de iros a la playa oirnos a un sitio un poquito más fresquito y os espero el siguiente mitad va a ser creo que era el día 21 de julio ahora mismo no tengo aquí el calendario pero es el lunes 20 y algo vale a ver voy a mirar os lo digo ya que voy a subir el sí lunes perdón lunes 19 lunes 19 de julio va a ser esta mitad mesa redonda un nuevo formato sobre sobre estos temas de qué hacer después de recibir la aceptación del presupuesto y ya estoy gestionando la de agosto la de agosto me gustaría hablar del Builder Oxygen va a ser también voy a estar intentando que sea una mesa redonda también así que bueno a ver si engaño a un par de ponentes que tengo por ahí y nada os espero prontito el 19 de julio y que tengáis buena tarde muchas gracias gracias a todos a todos a un saludo Gracias. 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 Gracias.